Muy buenas a todos jordanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta al noticiario de Destiny 2 donde en el vídeo de hoy os traigo un montón de importantes noticias. Antes que nada os voy a hablar sobre los cambios a Aullillo de Luna y Sin Olvido que nos han comentado en el Esta Semana en Bungie que bueno ya estábamos esperando desde hace tiempo y son un puñado así que pasaremos por ello. También hablaremos sobre cambios de la próxima temporada, la temporada de la opulencia, sobre problemas y cambios también en este evento, el actual de La Velada sobre cuándo será el próximo directo de Bungie en Twitch en el cual que parece que sí puede haber alguna revelación o sea suelen adelantarnos que no va a haber revelaciones si es que no va a haberlas pero nos han comentado que van a responder algunas preguntas así que puede que veamos algo interesante. También nos comentan algunos recordatorios importantes antes de la próxima semana el posible regreso de las armas de las pruebas de los 9 ya que las pruebas no van a volver pronto y mucho más. Así que ahora ya sin más dilación pasemos a la acción. Antes que nada en cuanto al regreso de las armas de las pruebas de los 9 que quizás os ha dejado un poco confusos pues esto no lo han comentado en el Esta Semana en Bungie, lo han comentado en otro post dentro de los foros y creo que ese tipo de comentarios deberían añadirlos a este tipo de noticiarios pero bueno eso a ver si lo hacen en adelante. En fin, le preguntaron a Cosmo sobre si podrían hacer regresar las armas de las pruebas de los 9 como recompensas para la lista de juego competitiva para variar ya que las pruebas no van a volver pronto y dijo Cosmo que iba a pasarle el feedback, es decir, los comentarios de la comunidad al equipo así que es posible que en algún momento veamos el regreso de esas recompensas. Ya veremos, no estaría mal teniendo en cuenta que aún no tenemos las pruebas. Luego, en cuanto a las Sparrows en Mercurio ya hablamos de esto hace la vida, el año pasado como bien dicen dijeron que el año pasado empezaron a mirar varios tópicos que tratar y las Sparrows en Mercurio era uno de ellos y se ve que por varios problemas durante el desarrollo del cambio hicieron que no se pudieran aplicar estos cambios pero recientemente dijo que lo hablaría con el equipo para ver si pueden reevaluarlo y trabajar en ello en el futuro. Y luego ya, pasando a otras noticias en el Esta Semana en Bungie nos traen varias noticias importantes, dicen La semana pasada, platicamos sobre el Sandbox y algunos ajustes a las Supers que llegarán con la actualización 2.2.2 de Destiny 2 prevista para la semana que viene. Hoy, estamos repasando algunos cambios que están actualmente en desarrollo para la temporada de la opulencia, para la cual aún falta un poco más. Y nos explican de qué trata. Dicen, con el lanzamiento de Destiny 2 Los Renegados dos armas Ito se pusieron a disposición de los jugadores de la lista de juego competitivo de Crisol. Cada arma tiene una aventura única que requieren maestría con cañones de mano para ser completadas. Hemos recibido muchos comentarios sobre cómo algunos de estos cañones de mano Ito son superiores al resto de armas en el Sandbox. Hoy, estamos examinando los ajustes de balanceo planeados para la temporada de la opulencia y queríamos dar comienzo a la conversación temprana para asegurar que los jugadores comprendían los cambios que se aproximan. Incluso si aún están en camino a adquirir estas recompensas. Y aquí nos comentan de qué van a tratar. El equipo de desarrollo nos dicen Queríamos mencionaros los planes que tenemos para equilibrar a Ujiodo de Luna y Nunca Olvidado en la temporada de la opulencia. Después de una importante cantidad de comentarios, discusiones internas y pruebas de juego, hemos decidido ajustar el funcionamiento de los cañones de mano. De estos en particular. Para algunos jugadores, adquirir estas armas puede representar una inversión considerable de tiempo y esfuerzo dentro del juego. Al realizar ajustes, intentamos tener en cuenta el tiempo que los jugadores le han dedicado a adquirir estas armas y lo contrarrestan en relación a cómo esas armas afectan los distintos modos del juego. Dicen que la ventaja única de estas armas, A Ujiodo Magnífico, es demasiado efectiva. Funciona de manera neutral y recompensa a los jugadores por conseguir disparos de precisión, algo que habrían hecho naturalmente. Como resultado, el tiempo de bajas del juego se modifica para alcanzar este nuevo punto de referencia y los jugadores sienten que la mayoría de las armas principales en Destiny 2 no pueden competir con estas armasito. Su plan actual es cambiar a Ujiodo de Luna y Nunca Olvidado para que sean los únicos cañones de mano de precisión de 150 RPM. Esa es la cadencia. Mantendrán algunos aspectos de su comportamiento natural, pero tendrán la velocidad de disparo y el daño de los cañones de mano de 150 RPM. A Ujiodo Magnífico también será ajustado para que no solo aumente el daño de disparos al cuerpo, ah, perdón, para que solo aumente el daño de disparos al cuerpo, resultando en bajas de dos disparos a la cabeza barra un disparo al cuerpo. Y a Ujiodo Magnífico, la ventaja, seguirá brindando una ventaja puesto que requieren menos golpes de precisión para lograr el tiempo de baja óptimo. Dicen que igual que lo hacen siempre que el juego evoluciona, están siguiendo de cerca los comentarios de la comunidad acerca de estos cambios que tienen planeados. Así que si tenéis cualquier cosa que decir, se las podéis comentar en los foros de Destiny 2 en Bungie.net y tomarán en cuenta ese feedback. Cambiando a otro tema, pasando al evento La Velada, nos dicen la semana pasada los orbes de La Velada fueron desactivados en Gambito, Gambito Supremo, Incursiones y Crisol Competitivo, debido a un aumento de errores guitar y desconexiones de la actividad. Puesto que varias fuentes de progreso para el triunfo Luz Verde Competitivo ya no están disponibles, el equipo ha estado investigando posibles cambios a los requisitos para su compleción. Dicen, ya que las actividades antes mencionadas ya no otorgan progreso, los jugadores deberán generar 200 orbes al derrotar a otros guardianes con bajas de precisión en juego rápido, disputa y la lista destacada de Crisol. Esta semana, el estandarte. Actualmente, su plan es reducir el requisito a 20 orbes, de 200 a 20 orbes. Dicen que ese cambio va a ser implementado después de que termine el evento en la actualización 2.2.2 de Destiny 2. Los jugadores que cumplan con el requisito de 20 orbes verán el triunfo autocompletarse después de descargar el parche. Así que, aunque ahora mismo os marque 200, si ya habéis obtenido más de 100, al llegar a esa actualización ya lo habréis completado. Dicen que también desbloqueará el triunfo de Fiesta al máximo y el emblema similprimaveral si es que aún no los habíais completado tampoco, si es lo que os faltaba. Luego, por otra parte, nos hablan del próximo directo de Bungie en Twitch, si os interesa, vale, será en el trono despedazado, la mazmorra, y nos comentan el mes pasado tuvimos una serie de tres contratos de Bungie para celebrar la temporada del nómada y Gambito Supremo. Algunos de vosotros os habéis estado preguntando cuándo volvería a ver otra de estas transmisiones con el equipo de desarrollo. Dicen, puesto que la maldición está en apogeo, pues van a aprovechar para hacer la mazmorra. Y, como os digo, va a ser el lunes 29 de abril a las 2.30 pm hora del pacífico en el canal de Twitch de Bungie. Así que, está interesante porque, ya os digo que nos suelen adelantar si van a revelar o no cualquier cosa, estamos cerca de la temporada de la opulencia y no nos comentan nada al respecto. Dicen, tendremos con nosotros a algunos desarrolladores de Bungie para platicarnos sobre sus fuentes de inspiración, compartir anécdotas detrás de escenas de desarrollo y responder a algunas preguntas. Prepárate para un divertido viaje, nos vemos en el chat. Y, como os digo, es muy raro que no nos adelanten que no van a revelar nada, así que estaré atento a ver si dicen algo. Luego, en cuanto a una serie de informes y recordatorios del funcionamiento de varias cosillas, en plan Chur, La Velada y demás. En cuanto a las negaciones de los nueve, dicen, mañana, de hecho, hoy, 26, es la séptima invitación de los nueve que estará disponible con Chur. Antes de que se lance esa aventura, nos gustaría poneros a corriente a los jugadores sobre un fallo que están investigando actualmente. La invitación de mañana, llamada La Torre, requerirá que los jugadores completen el asalto, la guarida hueca y derroten a miembros de la colmena, desdeñados y Vex en la costa enredada. Actualmente, esta invitación no puede ser completada, puesta que los Vex no están disponibles como enemigos en ninguna ubicación de la costa enredada. Este fallo no impacta a las invitaciones de los nueve previas, solo la invitación La Torre está actualmente bloqueada y están trabajando para corregir ese fallo lo antes posible. Así que, joder, es posible que este contrato no podamos completarlo este fin de semana, lo cual es jodido, en fin. Parece que no nos dicen nada más, simplemente que estemos atentos al Twitter y demás de Bungie, lo cual estaré atento para deciros a ver qué pasa y a ver si para esta tarde ya la han resuelto. Pero bueno, pasando a otro tema, en cuanto a la fiebre primaveral, nos dicen que el martes el evento, la verada, comenzó su segunda semana en Destiny 2. Y nos dicen que ya sea que estemos saqueando las profundidades del bosque verde, bla, 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 que termina el 7 de mayo de 2019, así que cualquier cosa que queráis completar, si queréis disfrutar del evento, tenéis hasta ese día. A modo de recordatorio, cada semana trae consigo un reinicio de contratos de Eva Levante, que también os comento aquí en el canal, y nos comentan que podemos completar los contratos para ganar equipamiento poderoso, equipamiento del evento, además de progreso para el triunfo una primavera generosa, entre otros. Así que si os interesa, pues recordad. Luego nos comentan varios problemas detectados en cuanto al evento sobre el registro del emblema verdoso, la luz de la juerga y errores guitar, los engramas exultantes y jugadores de PC, la fragua vergusia y diseños. Si os interesa verlos al detalle, tenéis link abajo en la descripción, son varios problemas que están investigando. Y dicho eso, guardianes, ya hemos pasado por lo más importante, o sea, por último, nos recuerdan el emblema que podéis obtener jugando el estandarte y que os pide 2.500 bajas con carga de hierro en el estandarte de hierro. Carga de hierro es el modificador que os resta 100 puntos para hacerlo más difícil. Así que, que lo sepáis si os interesa. Al margen de eso, no hay mucho más que comentaros, al menos por ahora. En cuanto hayan más novedades, más noticias, os las haré saber y veremos esta tarde si ya han logrado arreglar lo del contrato de la torre. Os lo haré saber también. En fin, guardianes, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda. Espero que tengáis un muy buen día. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.